Más que nada, para nosotros el proceso es muy importante y voy a hablar de eso. Así que nuestro proceso es hablar con todos y no a todos. Así que me gustaría mucho poder tener más oportunidad de hablar con todos ustedes. Hoy estamos preguntando unas preguntas muy grandes sobre el mundo y el sistema y los problemas. Y yo no pretendo, yo no pienso poder responder a ellos. Sobre todo yo acá solo, que vengo de un movimiento que tiene muchas voces, que son distintas, que son de muchas clases, muchos fondos, muchos países, muchos géneros. Entonces yo voy a dar una pequeña perspectiva desde nuestro rincón en Londres y trato de responder bastante rápido a Edgardo y los puntos que él dijo al principio. Para nosotros este momento es algo que sí es muy excitante, es muy interesante. Es la primera vez durante muchos años que en Londres, Inglaterra, que surgió, que empezó un movimiento social del pueblo grande, con personas en la calle. Entonces, eso tiene muchas formas. El año pasado empezó un movimiento estudiantil más grande durante toda mi vida, 20, 30 años, los estudiantes ocupando en más de 60 universidades. También, en el verano pasado, hubo otras expresiones de este momento de la crisis, que fue en, no sé, no creo que la palabra existe en español, en inglés decimos riots. No sé si alguien puede decir una palabra para riots, pero un disturbio de masas en la calle. Entonces, todo esto viene a la espalda de la crisis y de un nuevo momento de recortes a los servicios públicos. Lo que sí es cierto es que ahora que está empezando el movimiento de Occupy, de lo que voy a hablar, estamos ya cambiando el discurso sobre los recortes, que no es un proceso automático, no es algo que va inocente, digamos, que es algo muy político, que todos tenemos que formar una parte de esta discusión. Entonces, quería nada más hablar de los tres puntos de desigualdad, problema con la democracia, la crisis democrática y el medio ambiente. La desigualdad es capaz que es algo de los puntos más centrales del movimiento Occupy, ¿no? Lo del 99%, el 1%, se da cuenta claramente de que existe una desigualdad enorme que va cada vez más creciendo. Entonces, la pregunta de la redistribución, se dice, ¿no? Eso es la pregunta que es un poco más difícil para todos nosotros. Sabemos que existe la desigualdad, entonces, ¿qué hacemos con eso? Para muchos de nosotros, muchos en el movimiento Occupy, es la primera vez que hacen algo político en la vida, es la primera vez que van a la caixa, es la primera vez que se meten en los grupos políticos, de lo que sea. Y muchos de ellos eran, por ejemplo, estudiantes que habían votado por alguien que dijo específicamente que no iba a aumentar lo que tienen que pagar para estudiar, ¿no? Ahora son 3.000 libras y dijo que esta tasa no iba a crecer. Y justamente ellos votaron por él, él vino al poder, y lo que hizo fue aumentar los precios de estudios tres veces más cada. Entonces, muchos de ellos, después de esa experiencia, y eso doy como un ejemplo, es un ejemplo, pero después de una experiencia así, muchos dicen, bueno, ¿para qué sirve la política? ¿Para qué voy a votar si nada más hacen lo que quieran en mi final? Entonces, para muchos de nosotros en el movimiento Occupy, fue específicamente de pensar si el sistema político que nosotros tenemos no es capaz de redistribuir, de tratar, de combatir la desigualdad, tenemos que sernos nosotros. Pero eso es un desafío enorme, obviamente. Entonces, después de varios meses de ocupar, estamos pensando ahora en cómo tendríamos y cómo podemos hablar o tener una relación con el gobierno, con el Estado, con los de poder. Hasta ahora no tenemos ninguna relación. Y para muchos de nosotros, y en este caso yo hablo más de mi punto de vista, porque como digo, tenemos muchas voces, no queremos ninguna relación con ellos. No estamos ahí para formar parte de otro sistema de políticos en el gobierno. Pero es un momento en el cual tenemos que pensar bien en justamente cómo vamos a cambiar este sistema con muchísimas desigualdades. Y esto está ligado con el segundo punto de Edgardo, que es la democracia. Y yo creo que en este caso tenemos unas decisiones más claras. Estamos participando de un proceso democrático en el cual todos, cada día estamos experimentando y tratando de formar parte de un sistema político en el cual nuestra voz cuenta, en la cual las opiniones de todos y todas sí cuentan. Entonces, yo creo que para nosotros el gran desafío es pensar cómo nosotros, con este proceso, que es bastante orgánico, que está cambiándose cada día, cómo podemos juntar este proceso democrático con otros procesos democráticos, incluyendo todos los procesos de nosotros aquí, en el fórum, de ustedes, de otros movimientos sociales. Y creo que esto es un buen ejemplo por el cual los fórums como este son tan importantes de formar vínculos entre nosotros, los movimientos, y pensar bien cómo podemos formar estos procesos democráticos globales. Obviamente, el Internet ha sido bastante útil, sobre todo entre las ocupaciones de Europa, de Nueva York y todo. Usamos varias plataformas online para comunicarnos, para planear, para pensar en decisiones globales. Pero también nos tenemos que dar cuenta de que el Internet tiene sus desigualdades, tiene sus desigualdades del acceso a nivel global, y también entre nosotros. No estamos todos capaces de usar el Internet de la misma manera. Entonces, tenemos que pensar bien, como nuestro movimiento, que está muchas veces bastante local, está bastante enterrado en lo que está pasando en la comunidad, cómo podemos juntarnos a un proceso realmente global y aprendiendo de las experiencias de ustedes, del movimiento Autoglobalización, que empezó con los zapatistas, cienciatos y todo eso, aprender de las experiencias de tratar de formar procesos globales como el Fórum Social y pensar cómo podemos ir adelante con estos procesos. Y, por último, el medio ambiente y el cambio climático, de lo que habló Nicola y otros, es algo que es muy central para nosotros, es muy importante para nosotros, pero a la vez, como por una parte dijo Nicola, el movimiento de justicia climático entró en un momento de crisis en los últimos dos años, en Londres, Inglaterra y Europa, cuando surgieron los movimientos en contra de la crisis capitalista. En ese momento empezaron mucho los nuevos grupos, como Occupy, los estudiantes, pero el tema del cambio climático, el medio ambiente, no fue central de su discurso ni de sus acciones. Tenemos en Occupy algunos grupos que principalmente tratan de trabajar con grupos de cambio climático y ahora estamos empezando en pensar cómo vincular la crisis capitalista y los recortes con el cambio climático. Por ejemplo, hay grupos que hablan de la, en inglés, fuel poverty, la pobreza de los combustibles, supongo, que mira cómo la gente no puede pagar más sus cuentas de electricidad porque van aumentando los precios, entonces, vincular los problemas de la crisis con los problemas climáticos. Pero yo creo que es un desafío bastante grande para nosotros ahora seguir con el movimiento climático, dentro de estos nuevos movimientos de Occupy y todo. Pero bueno, más que nada quería decir que estamos muy felices de formar parte de este proceso global acá en Puerto Alegre y también en el Río Más 20. Estamos muy animados de tomar pasos concretos y prácticos de trabajar juntos hasta el Río y después. Y claramente no podríamos, no podemos trabajar aparte en isolación de los otros movimientos globales. Y digo también, fuera del Occupy y todo eso. Es un momento muy, muy excitante para nosotros. Estamos muy animados de lo que está pasando en el sentido de los movimientos de la comunidad en Londres, Inglaterra. Muchas personas por la primera vez más de la vida salen a la calle para luchar. Así que es un momento muy, muy excitante. Y ahora es un momento de pensar un poco, hacer vínculos y sobre todo pensar en cómo formar este proceso democrático que es tan importante para todos. Así que, gracias.